¿Dónde quedará Palma de Mallorca? Porque un periódico inglés considera que ese punto en España es el mejor lugar para vivir del mundo, ya que lo tiene todo, de manera accesible. Dice, destaca su clima excepcional, el valor cultural del casco antiguo de una de las más pintorescas ciudades españolas, con playas y un entorno urbano. Abre la lista de las 50 urbes preferidas del planeta. Adelante de pronto en Canadá. Pues está en medio del Mediterráneo, las Islas Baleares, un clima muy agradable. ¿Todo el año? Todo el año no hay tormentas tropicales que lo afecten y hay castillos y grotas y cosas antiquísimas. Muy bello. No, pues nos queda muy lejos y lo que gastas en el puro viaje. Pero nada más es de ida. Eso sí. Encarecería ida y vuelta lo que te vas a ahorrar. No, pero vivir en paz, con tranquilidad. Además es un periódico inglés el que califica estos puntos. Porque Toronto nos queda más cerca. Pero ahí no habla en español. Pero además ahí hace mucho frío y mucho calor. En cambio acá, aunque llegue a hacer calor, te metes al agua y está fresquecita. Y es uno de los lugares que utilizan los europeos para pasar el invierno. ¿Qué otra característica tiene que la destaque en el mundo Palma de Mallorca? Bueno, es que son tres islas. Mallorca, Menorca y no hay Medianorca. Y tiene un idioma propio, muy parecido al catalán. Pues habrá que dedicarle atención porque los norteamericanos pusieron mucho énfasis en convertir a un paraíso turístico las islas Hawái. Y quienes visitaban ese punto decían que no, que no era tan atractivo como supuestamente nos imaginaríamos. Y es que es el tipo de turismo que vayas a hacer. Hawái tiene turismo caro y ese es muy bonito en Hawái. Y en Mallorca hay turismo muy caro y turismo de mochila y lo puedes hacer sin ningún problema. Es lo que tiene Acapulco, que lo vuelve tan encantador. Seas tú muy rico o muy pobre, lo disfrutas. Lo que no tiene Cancún, necesitas también ser medianamente rico para disfrutarlo. ¿Y poderte movilizar? De otra manera no es tan divertido. Por eso Acapulco siempre será mucho más atractivo que Cancún. Y eso pasa con Mallorca. Tú puedes ir con cualquier cantidad de dinero y una ciudad vieja llena de bares en toda la orilla que no son caros. Y puedes ir a Ibiza a hoteles de súper lujo. O en Minorca, en una de las islas hay unos hoteles increíbles. Increíbles, ¿no? Y medio de transporte también, igual que en Acapulco, taxis y camiones. Claro, o desde barcos privados, ¿no? Motos. Bien, ¿y usted? Y es un lugar tan selecto que los reyes de España tienen ahí su casita veraniega. Bueno, no es casita, es casas grandecitas. Ahí tienen su casa veraniega, pero tiene museos y tiene todo, a pesar de que sus habitantes apenas llegan al medio millón. Algo está pasando con su teléfono, no lo entiendo. Pues solo la temporada baja, ¿verdad? Sí. Porque en la alta, como en todas partes, se convierte ya en inaccesible. Sí, pero ahí, en los museos, pues refleja la vida del medievo. Armaduras, máquinas de guerra, obras religiosas increíbles de la edad media. Creo que en Mallorca está la casa de Picasso, ¿no? De Miró. De Miró. De Miró. Picasso vio en Valencia. Valencia, sí. A ver, otra llamada desde Alemania para ubicarnos. Cuando yo pregunté, ¿y dónde quedará ese bendito lugar al que quiero ir? Es Mónica López Ruiz, de 45 años, de Bielefeld, Alemania. Porque Mallorca es el principal destino turístico de los alemanes. Por eso, también se habla alemán y español. Yo siempre he dicho que Mallorca es el Acapulco de los alemanes, pues Acapulco era el destino favorito de los canadienses. Pero como México, no hay dos. Porque en México, en cualquier playa que se visite, siempre habrá calor. Y en Mallorca, no. Sí, estará muy bonito. Pero en Mallorca, sí bajan las temperaturas. Mmm. Pues gracias por agregar información a este punto paradisíaco. Nuestro sistema de investigación. Oh. Ah, sí, pues ya tenemos. Ya fue a hurgar y nos trae estos resultados. En México, hay siete categorías de hospedaje. Ah. Por estrellas, de una a cinco. Precio y comodidad. Y después siguen categorías donde clasifican a los hoteles con servicios excepcionales de calidad. Gran turismo. Y hay otra categoría máxima. Como de alto lujo. Esta ya no tendrán. Vámonos. Es importante para el turismo nacional e internacional conocer la clasificación de los hoteles. Referente al precio que tendrán que pagar por el servicio. Y entre mayor sea la categoría, mayor será el precio del servicio y los servicios de valor agregado que ofrece el hotel. Con una experiencia vacacional de reyes. Gran turismo. Son hoteles que se especializan en buscar exceder las expectativas del huésped. General, generar experiencias vacacionales memorables. Categoría que se otorga a hoteles con instalaciones que han sido diseñadas con gustos refinados. Alto confort. Servicios especializados. Equivalente a cuatro diamantes de la triple A. Categoría especial. Todavía más arriba. Hoteles que se caracterizan por su exclusividad, servicio personalizado, alto lujo, instalaciones únicas y hermosas. La arquitectura de los hoteles suele ser histórica, refinada e innovadora. Estos hoteles vinculan la experiencia vacacional con detalles en arte, cultura y permite la recreación de spas. Sus continuas evaluaciones de calidad permiten mejorar y siempre exceder las expectativas del huésped. Hospitalidad inolvidable. Este equivale a cinco diamantes de la triple A. Sí, según yo es clase de primera a cuarta. Bueno, cuatro clases. Estrellas, cinco estrellas. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Y luego lo que decíamos, gran turismo, turismo del mundo y diamante. Que son como los masivos y luego los que se van haciendo chiquitos, que aunque son muy grandes, tienen cinco cuartos y te atienden exclusivamente a ti como si fueras el príncipe de Dubái. Ah, dale. Y ahora hay... Ese sí vale un ojo de la cara. Pues sí, aquí tenemos hoteles. Aquí. Que tienen chofer, ballet, servidumbre, de todo tipo, ¿no? En tu cuarto. Y hay otro que es de un pico que puede tocarte petate. De dos picos puede tocarte hamaca. Tres picos con... Puede ser ya catra de lona. Este, cuatro picos puede ser una cama con un mal colchón, tal vez con chinches o algún bicho. Pero también tenemos ese tipo de turismo que es más nacional. Dicen que cuando Maximiliano llegó a habitar el palacio, el edificio que sobresale en Chapultepec, no aguantaba las chinches y se tuvo que ir a dormir a una mesa de billar. En la zona del Pacífico, en la costa de Jalisco y de Tepic, hay algunos hoteles que la noche te puede costar entre 70 y 80 mil pesos. Ah, ¿a una noche? Sí, claro. ¿Qué incluye, geishas o qué? Pues mira, tu habitación que está como en una saliente de la zona de tierra, como en una saliente está ahí la habitación, como si fuera un sueño árabe, con cortinajes, vista, totalmente vista al mar por tres de los muros. ¿Un ventilador? Pues ese sí, no sé, si negro, yo no pediría negro a mí que me mandaran elementos así de música. Pero sí, de ensueño las habitaciones, Héctor, que se publican en las revistas de turismo de todo el mundo y que la noche, porque además en la habitación tiene todo lo que se te pueda ocurrir. Pero uno pensaría que los hoteles más caros son los de más lujo y no, hay hoteles ahora tipo rústico, no sé, verdes que les llaman. Son carísimos y no tienen nada, son muy austeros. Lo que venden es el servicio y le llaman ellos la experiencia. Camarindos tiene hoteles de 25 mil pesos la noche, que consta de un catre, que está en la orilla de la playa, pero tiene la experiencia de un servicio personalizado, de que te sacan el pescado del agua y te lo preparan en ese momento. Es que también hay ecoturismo, bueno, no sé si sea de lujo, pero en donde puedes tú dormir en cabañas, lugares muy simples, no hay luz eléctrica, no tienes nada de servicios en cuanto a comunicación, que sea televisión, radio, todo está hecho para que puedas sobrevivir en un ambiente natural, como, bueno, cómodamente, entre comillas, ¿no? Pero que no necesites de lo que tú estarías acostumbrado en un hotel normal o en la ciudad, ahí no, ahí tienes que adaptarte a lo que el mismo lugar te pueda abastecer, te pueda dar. Hay una encillaga, Héctor, no sé si tú lo conociste en las ocasiones que has ido. Hay, no es propiamente, uno te la hace cuenta que son habitaciones en la selva y para bañarte, quitas unas tablas del piso y te metes al agua. Se me hace muy del siglo XVIII. Pero es fascinante y es caro llegar ahí. Y tienen remansos, o sea, ahí, por ejemplo, a las tazas que te fabrican con una hoja enorme, que le dan ciertos dobleces, la doblan de cierta manera, en que hasta una asa le forman. Y tomas tú el agua mineral de un remanso que está ahí cerca de la zona, también para bañarte, como lo dice Adelita, que te bajas igual a una zona protegida, entre comillas, para que puedas ahí sumergirte y hacerte el baño, tus mascarillas de barro, algunos tés, la comida, lo que puedas pescar de ahí, todo es así en forma natural. Yo conocí un tiempo un punto de Quisquiapan, en donde te decían, ¿quiere usted alberca en su habitación? Sí, por favor. Claro. Llegaba si estaba el espacio ahí vacío. Y, ¿y qué? No, se va a llenar. Ahorita, quitaban un tapón, movían unas llaves, y al rato estaba rebosante. De agua calientita. De agua tibiecita. Ahora, en Tequisquiapan, no hay agua ni para beber. No, pero no te decían alberca, te decían composa. Composa. ¿Quiere composa? Y era un hoyo en el cuarto. Un hoyo pelón. Sí, y ahora ya las quitaron, ya es comunitaria, un hotel tiene una para todos. Y eso sí, bien. A la antigua usanza. Que se acabó el agua, como dice Héctor. Sí. Sí. Sí.